El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió en la Catedral la celebración de la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora, a cuya advocación está dedicada al aseo. En la misa, que ofició con la imagen yacente de la adormición de la Virgen en el altar, destacó que la fiesta de la Asunción es un día para la esperanza, y recordó los accidentes en Génova y Vigo, así como la llegada de inmigrantes a nuestras costas que dejan sus países, dijo, obligados por las circunstancias. Ayer teníamos la noticia de un nuevo número grande de inmigrantes que inicialmente se han desestados en España, que después han sido repartidos en distintos países, de inmigrantes que tenían que salir de sus tierras, explotados por las mafias, obligados por las circunstancias de sus países. En esta situación, celebramos la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, como digo, un día para la esperanza. Por la tarde tuvo lugar la procesión que data de 1352 y está considerada como la más antigua de la diócesis. En ella, miembros del Grupo de Mecha, caracterizados como los doce apóstoles, trasladaron la imagen yacente de la Virgen desde la catedral hasta la Iglesia del Milagro, donde se venera todo el año. Con motivo de la fiesta de la Asunción, las campanas de la catedral fueron volteadas a mano durante la jornada, y los campaneros interpretaron la composición en honor a la Asunción de la Virgen, escrita por el canónigo del aseo Teodosio Herrera en el siglo XVIII. Gracias por ver el video.